¡Grabando! Bueno, estamos precisando el demo que salió el 11 de septiembre para todo el mundo del FIFA. El FIFA 13, por supuesto. Y vamos a jugar un partido simplemente para mostrarles las habilidades de los jugadores. Las diferencias. Las diferencias entre el anterior, exactamente. ¿Y las similitudes no? No. Acá vemos que también cambió el sistema antes del partido para cargar. Está buenísimo. Tiene diferentes minijuegos. Hace poco tocó el zigzag. Vamos a sentir la habilidad. Ah, no. Esperá. Complicado. Complicarla. Excelente la física de la pelota, ¿no? Cada vez más mejorada. Y las redes también. ¿Sabes dónde presentes? Parecería que está más pulido el tema gráfico, ¿no? Es más rápido. Y con los dos controles, digamos, si uno aprieta, yo no marco, pero si uno aprieta los dos... Este... ...apretados, mantiene los dos gatillos, hay una nueva forma de llevar la pelota. Como que es más controlada, ¿no? No, no. No, no. No, no. Esto también, ¿eh? Esto es increíble. Opa, ahí está. Esto. Ah, no. Es igual, es igual. Los que son buenos siguen siendo buenos. Vamos a ver el test. Vamos a ver el test. Es excelente. Es lo que yo te decía de los test, ¿no? Como que hay un super slow motion en primera persona. Ah, ahí... Ahí, exacto. Cuando el jugador remata, se pone en super slow motion. Está mucho más real como el jugador con la pelota. Excelente. Y es como que la paran... La paran diferente. Es más difícil que la paren. Debe haber algún botón para parar la pelota, bueno. Que todavía no lo sabemos. Y para marcar tampoco es tan tan fácil. En realidad es mucho más difícil para marcar. Ay, yo, puta. Está increíble. Está mucho más mejorado porque el jugador creo que tiene más libertad. Incluso al marcar. No va directo a la pelota. Uno lo tiene que llevar hacia la pelota. Bueno, a veces se alarga más la pelota de la normal también. Sí. Pero es mucho más real los movimientos de correr. Por ejemplo, yo paro de correr y se nota el toque que estoy parando de correr. En el otro no era tanto. Están así. Ahí la pierde. Sí. Porque la rebota en el pie. ¿Viste? Ahí la paró. Ahí la recibe. Le dio un toque. No. 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 Creo que los pasos incluso... Ah, espera. ¿Escuchará las pulgadas? Sí. En el empineco. En el demo no creo. No. Ahí está. ¡La picó! ¡La picó! ¡Ah! Era divina la idea. Ahí está. Esto es muy bueno. Es muy bueno. Pero mire. Es que se replique. No se puede. El tema del marco este es muy difícil. Es mucho más difícil que el anterior incluso. ¿No? ¿Te parece a vos o no? No se llaman. Sigo. ¿Sí? Sí. Ahí está. Ahí está. Esto es bueno. El tipo hace la pausa con él. Ahí la adelantó demasiado y yo no la adelanté. Para. Para, para, para. Para los corners. Salimos. Es excelente como la domina de la pelota, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chabuelos.